No se vieron a alguien ¿Estás a correr? ¿Estás a correr? A hacer la piche ¿Estás a invitar? A invitar a nosotras a correr ¡Qué bonito! Este es un barrio Este barrio ni para más ¡No me gusta el sentido! ¡Agua! ¡Agua! ¡Pensas de trombo! ¡Gracias! ¡Así va! ¡Pensas vagas! ¡Qué sigue! ¡Y ipad! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sóbratelo! ¡Vamos! ¡Haz mundos huevos! ¡De sonrilla matona, güey! ¡Se regalaba! ¡Aguanta todo eso! Si es de mala suerte, está la sonrilla bajo pecho. ¡Es parte de sangre, güey! ¡De escocimiento! ¡Ten las garras! ¡Se acaba el tiempo! ¡Córrele, córrele! ¡Vuelve! ¡Córrele, córrele! ¡Fatality! ¡Vista, pista! ¡Vila ya! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a meterle! ¡El longuito, longuito! ¡¿Cómo te alcanzo? ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Fancho! ¡De melón! ¡Bravo! ¡Fancho! 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 ¡Fancho!